Velar por la seguridad de los demás es el deber firme que a diario cumplen quienes conforman la Policía Nacional. Es así que la mañana de este lunes, agentes de policía cumplieron con un operativo de control vehicular en la parroquia Bella María, precisamente a la altura de la UPC. Aquí todo vehículo al mando del agente se detenía para proceder a entregar la debida documentación entre licencia y matrícula y a su vez realizar una breve observación del vehículo para verificar su estado. El sargento segundo Billy Zavala, coordinador de policías en el Cantón, manifestó su compromiso con los ciudadanos. Bueno, nosotros tenemos disposiciones del distrito Piñas. Se realizan los respectivos operativos, control de vehículos, control de documentaciones y verificando que estén con los neumáticos en buen estado ya por el temporal que se viene. En el invernal tienen que estar con los neumáticos pues que sean en buen estado para lo cual puedan circular normalmente. Hasta el momento no hemos tenido inconvenientes. Se está colaborando la ciudadanía y policía de esta manera. Se ha verificado que efectivamente están siendo responsables y como puede observar pues no tenemos ni un vehículo todavía sancionado. Eso significa que está dando resultado pues el operativo que se viene dando no solo hoy sino durante todo el comienzo del año. Es una labor, un operativo de prevención y a la vez también al conductor porque ya se le ha prevenido anteriormente, se le da la respectiva citación, boleta de citación, pues ya es una sanción que es emitida directamente por lo que es tránsito. Un operativo que no debe de molestar a los conductores prácticamente porque es por su seguridad. Obviamente que no porque esto al inicio del año se vino haciendo un control y prevención indicándoles pues que se van a volver a realizar los controles. Entonces ya si hubo la prevención quiere decir que ya estamos alerta de lo que puede venir en una sanción. Se lo está haciendo prácticamente a la altura de la UPC de aquí de la parroquia Bella María. Sí, esto es justamente porque aquí tenemos nosotros pues el lugar adecuado donde se puede aplicar la sanción y poner los vehículos a la derecha como le decimos normalmente. Tenemos el espacio adecuado y es donde podemos laborar. Tienen hasta 10 días plazos para ellos pagar lo que es la sanción que se les impone en este caso, pero posterior a los 10 días que ellos ya no cancelan, pues es un 2% que se les incrementa esto, ya lo tienen conocimiento porque vienen haciendo los respectivos cursos de que sacan las licencias y ya pues reciben las clases respectivas de lo que es las sanciones y las multas. ¿En eso es concerniente a cualquier tipo de infracción? Sí, claro que sí. Todo cometimiento de infracción es sancionado. ¿Qué mensaje le deja a nuestros ciudadanos, más que todo a nuestros conductores distinguidos? Bueno, más que todo a los conductores lo que les puedo indicar sería que cumplamos con las normas de tránsito, con la ley de tránsito más que todo. Estamos en la época invernal y tenemos que prevenir para posterior pues tener en camino nuestro bien llegada a casa, a nuestro trabajo. Ustedes saben que esta temporada pues estamos en seco, de pronto amanece lloviendo, en una hora viene la lluvia o viene la neblina. Y si andamos con neumáticos desgastados, que es lo que más estamos exigiendo ahora, vienen los accidentes. Y en el momento que se da el accidente lo primero que dicen es que la policía no nos dice nada. Entonces ese es nuestro trabajo, estamos al momento previniendo y tratando de sancionar. ¿Distinguidos se han visto continuos accidentes últimamente en ese tiempo? En esta temporada no, todavía no hemos tenido accidentes aquí en lo que es el Cantón Balsa. Accidentes se han dado sí a la altura de San José, a la altura de Sitio Pindo, pero eso ya es parte de competencia de los señores de la CTE, ellos somos encargados de las vías. Gracias. 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 Gracias.